¡Aplausos! 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 No sé lo que me pasa O juro que las quiero Nunca me supe expresar Y menos con mi sentimiento Pero te juro que es grande Y esto que yo estoy sintiendo Tú pregúntale a las calles Pregúntale a los vientos O al pollete de su casa Si es verdad que las quiero Por ella lo daría todo, por ella y por su compañía yo me rendiría sin condición Es que la quiero más que un, os juro que la quiero Ella me dice, ven pa' acá y el camino me lo bebo La canción que más me gusta es el sonido de sus besos No sé lo que me pasa, os juro que la quiero Nunca me sube fresa y menos con mis sentimientos Pero te juro que es grande esto que yo estoy sintiendo Tú pregúntale a la calle, pregúntale a los vientos o al pollete de su casa Si es verdad que yo la quiero Es que la quiero más que un, os juro que la quiero Ella me dice, ven pa' acá y el camino me lo bebo La canción que más me gusta es el sonido de sus besos No sé lo que me pasa, os juro que la quiero Nunca me sube fresa y menos con mis sentimientos Pero te juro que es grande esto que yo estoy sintiendo Tú pregúntale a la calle, pregúntale a los vientos o al pollete de su casa Si es verdad que yo la quiero Que la quiero más que un, os juro que la quiero Bueno, que feliz Navidad a todos, feliz Nochebuena Que lo paséis muy bien con la familia, con los amigos, con quien queráis Pero por favor, por favor, que seáis felices, ¿vale? ¡Un besito!